Música Fui tu gran amor, tu eco en tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus efectos, tus caricias y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar, otro cámaras dulce Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Y quiero, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vida atrás Me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a tu ser, es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ay, ya me ocupo Música Música